La convocatoria está hecha. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, llamó a sesión del Pleno este martes a partir de las 10 horas con 45. La novedad es que lo hizo sin tomar en cuenta el informe de la Comisión de Fiscalización que no fue aprobado dentro de la Mesa Legislativa y que sugiere no dar paso al juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. No existe jurídicamente informe. Al no existir informe, tiene el Pleno de la Asamblea que a través de una resolución, resolver si es que no se llama a juicio al jefe de Estado o si se le llama a juicio al jefe de Estado. Y para aprobar esa resolución sobre si continúa o no el juicio político, se aplicará mayoría simple, es decir, solo con los votos de la mitad más uno de los presentes. 36 voluntades podrían dar paso a cualquier decisión. Debe haber una moción para continuar con el juicio político. Vamos a ver cuál de los cuatro proponentes va a solicitar o va a poner esa moción y de acuerdo a eso el presidente llamará a votación. Se necesitará 70 votos para continuar con el juicio político. Si ellos desconocen el informe motivado de la Comisión de Fiscalización, ¿con qué informe motivado van a enjuiciar y destituir al presidente de la República? ¿Con qué informe? Con el informe elaborado desde Bélgica, México y Quito que fue presentado el día sábado por el correísmo. Desde la Comisión de Fiscalización se asegura que se cumplió con todo lo establecido en la ley, es decir, elaborar un informe motivado, aunque este no haya sido aprobado. Se remite al presidente de la Asamblea un informe motivado. ¿Lo hicimos? Sí. El día sábado se le remitió el informe motivado. Y el presidente, en vez de convocarnos conforme lo hace el artículo 142 el día de mañana, debió haber hecho lo que le dispone el artículo 92, socializarlo, el informe, a todos los asambleístas en el plazo de tres días, es decir, lo podía haber hecho domingo, lunes y martes. No lo ha hecho. Este informe también fue enviado a la Corte Constitucional para que realice el seguimiento sobre el cumplimiento de su dictamen. El señor Saquicela se ha inventado. ¿Quién le da la potestad y la autoridad y la facultad al señor Saquicela para decir que el informe de la Comisión de Fiscalización no tiene valor? ¿De dónde se sacó usted, señor Saquicela, ese poder de micro rey de la Asamblea Nacional para tomar esa decisión? Es ilegal, inconstitucional. La Constitución y la ley orgánica de la función legislativa tiene claros los procedimientos para un juicio político al presidente de la República. No es los caprichos de algunos legisladores lo que se tiene que cumplir acá. Y mucho menos que se cambie solo por quedarse sentados en la silla. Fernando Flores, coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional, advirtió que en la sesión del pleno de este martes hará una serie de revelaciones con respecto a las negociaciones detrás del juicio político contra el presidente Lazo. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.